¡Feliz Navidad! Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. ¡Qué emoción poderles decir Feliz Navidad! Los abrazo de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor, con mucha alegría, con mucha felicidad. ¿Qué tal está el recalentado? Maravilloso, ¿verdad? ¡Qué bonito! Muchas gracias por tanto amor y por tanta luz que se les multiplique. Oigan, pues tenemos la luna creciente en el signo de Tauro. Cuando es luna creciente en Tauro, pues vuelvo a decirles, verdad, buenísimo para cortarnos las puntitas del cabello, para estar reunidos en familia, para cocinar, vamos a estar bien antojadizos, queriendo muchos postres y demás. Esa es la luna en Tauro. Y mañana hasta mediodía continúa creciente en Tauro. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, a partir de ya vienen unos aspectos que van a ser muy efectivos en tu vida personal y, por supuesto, en tu vida social, que eso va a abrirte canales de abundancia y prosperidad. Si tenías algún tipo de dudas o inquietudes, bueno, pues asesórate por los expertos, porque se te van a abrir canales tan importantes que si das el punto exacto, te va a convenir muchísimo en tu vida económica. Para los Tauro. Despacio que voy deprisa. Así de sencillo. Está la luna en tu signo. Vas a hacer muchas cosas muy lindas. Se van a abrir oportunidades muy interesantes. Sabemos que eres una persona muy hinchada para adelante, muy creativa. El día de hoy hay mucha información en el universo. Sea muy intuitivo. Escribe toda la información que está llegando para los Géminis. La abundancia está en tus dones. La abundancia está en tu interior. Tu mente positiva te va a abrir muchos canales, caminos y horizontes en tu vida sentimental, personal y especialmente en la profesional. Para los cáncer. Vamos a utilizar tu intuición, tu percepción, tu creatividad, tus relaciones humanas y plantear todo lo nuevo que quieres en tu vida. Eres una persona con mucho talento y muchas capacidades y puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo hasta el día de hoy. Es momento de empujar la puerta y de salirnos de círculos de confort. Para los Leo. La Rueda de la Fortuna se marca totalmente a tu favor. Vienen buenos cambios en tu casa del dinero y en la casa de la profesión. Es un momento adecuado para ir aprendiendo cómo manejar ingresos y egresos y de esta forma puedas iniciar algo por tu propia cuenta. Para los Virgo. Cambios, transformaciones, oportunidades, novedades, cosas nuevas y diferentes que el universo te está regalando. No te quedes con las ganas de intentar algo nuevo o algo diferente. Si nos salimos un poquito de lo que hacemos por lo regular, mi querido Virgo, te vas a sorprender de todas las cosas lindas que hay frente a ti. Para los Libra. Por medio de tu familia, tus contactos sociales, personas muy cercanas a ti, vas a poder hacer relaciones que valen muchísimo la pena a tu futuro a muy corto plazo. La próxima semana, casi para terminar el año, vas a conocer personas muy importantes y muy interesantes que te convienen para tus negociaciones de mediados de enero. Para los Escorpiones. Alegre, feliz, contento, realizado, muy ocurrente. Andas bueno, que ¿cómo te explico? Como castañuela, feliz, a todo lo que da. Y eso es buenísimo. Porque fíjate que cuando andamos con mucha alegría, se abren las puertas de nuestra economía, de nuestra vida sentimental, de nuestra vida profesional. Y ese aspecto va a quedar aproximadamente así bien prendido como 10, 11 días. Para los Sagitarios, si vamos a hacer alguna compra, venta, acuerdo, negociación, la próxima semana se marca fenomenal porque se cierran ciclos para abrirse nuevos que valen mucho la pena. Para los Capricornio, tu brillo es sensacional. Definitivamente, tu brillo está ahorita dándole mucha luz a muchas personas que están cercanas a ti. Es el momento de dar consejos, de dar guía, de dar información, de dar toda esa sabiduría y esa gran experiencia que tienes. Y, por supuesto, lo que damos regresa multiplicado. Para los Acuario, puedes andar bajo mucha presión, que pareciera que, ¿cómo? Ya estamos a final de año. Pues se te vino el trabajo de más, ¿verdad? Y las responsabilidades de más. Y cosas que debes de entregar a principios del próximo año. Bueno, pues eso es muy bonito para los Acuario porque la cascada de oportunidades está frente a ustedes. Y para mis queridos Pisces, enamorados, muy contentos, felices, muy plenos, con mucho ánimo, con mucha alegría, liberándose del qué dirán y de ataduras, corriendo por sus sueños. Eso es sensacional, mi querido Pisces. Espero que ya, por favor, te me pongas a mero adelante de la fila. Y en la misma medida que das, debes de recibir. Quédate con nosotros aquí en hoy. ¡Feliz Navidad, mi raza amada! Yo soy Misada Mohamed. ¡Los quiero mucho! ¡Viva! Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura ¡Gracias!